Sobre este tema estamos en el lugar de los hechos, ya el mar. ¿Qué dicen las autoridades? Continúa con estas labores para tratar, tratar y evitar que esta casa se desmorone. Avenida Buenos Aires, Macrodistrito, Cotaúma, Abania. Lo que ha hecho la señora Flora le va a costar realmente muy, pero muy caro. Y es teniendo en cuenta también el tema del económico, ¿no? Lo que ha provocado acá ha afectado a seis viviendas alrededor de todo este terreno. Ella no tenía autorización para hacer los movimientos de tierra que hizo. La buena noticia, por decir buena noticia, es de que no se tiene ningún daño humano. Ese es el tema. Y se ha podido apoyar a estas familias, se ha podido estabilizar el lugar. Yo me encuentro acá con el alcalde, Iván Arias, quien ha llegado para justamente decirnos, tal vez, una noticia alentadora para estas familias. En dos semanas se podría estabilizar el lugar, alcalde. Eso dicen los técnicos, la noche, la solución que han planteado de esta cuña pasiva. Esa ha sido una buena decisión. Se ha puesto testigos a lo largo de todo esto y hemos comprobado que solamente se han movido cinco milímetros. Por lo tanto, la cuña pasiva, los puntales internos, externos, los puntales de madera y de fierro que hemos puesto, han logrado su objetivo de evitar el mayor deslizamiento. Y eso es dentro de la desgracia. Esa es una buena noticia. Ahora, lo que ha hecho esta señora va a costar, de hecho, porque me decía también usted, de que ustedes van a adjuntarse a una denuncia que se está haciendo. Los vecinos, los afectados, están querellándose ante la fiscalía y nosotros como alcaldía también lo vamos a hacer, porque ella había firmado un acuerdo con los vecinos en caso de que ocurriera cualquier accidente que ella iba a reparar. Ahí, de reparar. Y ella creyó que con eso tenía los vecinos. Ah, no, ella le metió nomás. O sea, le metió a exhalar las consecuencias del dio, le meto nomás. Esto, 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 las consecuencias del dio, le meto. Y de no respetar la norma, de no hacer caso a la norma y de afectar. Entonces, los vivos, ¿sabe qué? Después terminan muertos de dolor, muertos de llanto, muertos de desesperación, como estamos viendo ahora. Me da una pena ver a esta gente, a esta casa, por ejemplo, que ve acá usted, esta casa está la más afectada. Y ahí vive una persona de la tercera edad con sus hijitos. No, me imagino que es la inversión de su vida. Bueno, gracias, alcalde. Yalmar, permítame. Dos semanas, entonces, es lo que... Dime. Pregúntale al alcalde, por favor, ¿por qué no se intervino? Si esta señora estaba haciendo la excavación, ¿por qué no llegaron cuadrillas de la alcaldía a intervenir? Si esta señora ya inició con la excavación, ¿por qué no se intervino de inmediato? Me preguntan de estudio. No, porque nosotros pusimos la notificación. Lo que pasa es que todo es muy grande, entonces no tenemos desplegado en ejército por todo lado. Y la señora ya paró, con la primera notificación. Muy bien. Y luego, segundo, aprovechó un fin de semana, un momento de descuido, y yo me metí. Ella creyó... Ya aprovechó el fin de semana. Claro, y ella creyó que con el acuerdo que había firmado con los vecinos, como que ya... Ya había la autorización. Ya había ella... Lo que ella tenía que hacer de manera, bueno, legal, era esperar la autorización de la alcaldía. De la alcaldía, porque a la alcaldía le estábamos pidiendo estudios de suelos, le estábamos pidiendo también... Y en la alcaldía normalmente le dicen, ¿sabe qué? Usted no puede hacer acá más eso por esta razón. Pero ella no, ella le metió nomás. ¿Con quién le sabría asesorar? Los vecinos dicen ahora que su abogado casi les ha obligado a firmar un acuerdo. Bueno, yo les he dicho, ¿cómo se van a dejar obligar? Pero bueno, entonces había asesoramiento detrás y ahora los vecinos se van a constituir en Parque de Llante. Y nosotros estamos sacando también lecciones para esto, internas. Señores, en el futuro, cualquier... no basta poner la notificación. Vamos a poner... vamos a poner precintos que efectivamente ratifiquen que no solamente hemos notificado, sino que ya está prohibido y que el vecino nos ayude. Perfecto, gracias, alcalde. Chalmar, esta casa, la más afectada, ¿va a poder ser habitada o no? Después, lógicamente, cuando terminen los trabajos. A esta vivienda, Bania, me estoy acercando a esta vivienda, justamente que es la más afectada, donde están conversando en este momento los vecinos. Y la pregunta es para todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aunque no son tan buenas para ustedes. La preocupación está presente. ¿Qué va a pasar con esta vivienda? Me dice allá el alcalde de que la señora se va a hacer cargo, por ejemplo. Había dicho que se va a hacer cargo de los arreglos. ¿Cómo está la situación? No, la señora no ha dado la cara hasta ahora. Desde ayer se está haciendo llamar, no da la... ni contesta el celular, nada. Ahora, el alcalde tal vez le ha debido decir otra cosa, pero la señora no da la cara. Le voy a pedir a Reinaldo que se vaya acercando, porque quiero mostrarte algo, Bania, que nos... y mostrarle a toda la gente cómo ha quedado prácticamente la pared de esta vivienda, que es la más afectada. Entonces, muchas gracias por dejarnos pasar un momento acá. Voy a pasarme acá. Porque miren, cuando se iniciaron los trabajos, cuando la maquinaria ingresó, así quedó la pared. Es el momento, y es la pared solamente de la planta baja. Mire todo lo que está rajado ahí. La parte de arriba, lo que me contaba acá la señorita, era que la sala empezó a quebrarse también. Sí, la sala empezó a quebrarse. Lo primero empezó con una ranura y al día siguiente, así como esa línea, corrió fuerte. Y ayer prácticamente se ha abierto casi todo. Mucho miedo. Entonces, ¿cuántas personas viven acá? Son de vista. Volver a esta casa en estas condiciones, habitarla, no es lo recomendable, según los estudios de la alcaldía también, porque esta casa está en riesgo. Lamentablemente, por los daños, por la excavación que se hizo, por la inestabilidad que existe, esta vivienda podría caer, o parte de la vivienda por lo menos. Y esa es la desesperación que tienen los vecinos, claro, familias, que dicen, ¿dónde vamos a ir a vivir? Mire, lo que ha ocurrido en la ciudad de La Paz, todo por el capricho de una persona que realizó excavaciones, sí, en este lugar.